Si pudieras ver como estoy, hecho mierda sin ti, escondiendo el dolor Me deprime cada canción, esas que hablan de amor, como el que yo te di Estoy borracho otra vez, intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte? Estoy tomando otra vez, después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote No sé por qué, yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué